En el primer ejercicio nacional de preparación para proteger la vida en situaciones de multiamenaza, participarán las universidades miembros del Consejo Nacional de Universidades, CNU, del 27 de marzo al 2 de abril. El jueves 30 de marzo, el CNU realizará su sesión número 8-2023 en la Universidad Internacional Antonio de Valdivieso, UNIAP, Rivas. Entre los puntos de agenda se destaca el encuentro que sostendrá en este mismo día el CNU con los gobiernos autónomos de la Costa Caribe Norte y Costa Caribe Sur, con el objetivo de evaluar el avance del convenio de colaboración entre ambas organizaciones y el desarrollo de proyectos conjuntos. Este mismo día las universidades del CNU participarán en el primer ejercicio nacional de preparación para proteger la vida en situaciones de multiamenaza. UNAM León, el miércoles 29 de marzo, como parte de la promoción y prevención de la salud, realizará curso básico de primeros auxilios en el que participarán personal de la clínica integral Cristian Emilio Cadena y estudiantes del programa de beca interna. Asimismo, estudiantes de las diferentes carreras del Centro Universitario Regional de Ginoteca participarán en la réplica de la cartilla del adulto mayor. El sábado 1 de abril, estudiantes de primer ingreso participarán en la alfabetización de jóvenes y adultos en los colegios de San Benito, Ponerloya y San Juan Bautista, Covisua. Participarán en el tercer foro de revistas científicas con el lema Aportando a la generación de producciones científicas innovadoras y tecnológicas de calidad en las revistas científicas de Nicaragua, en el cual se reunirán editores de revistas científicas de las universidades miembros del CNU. UNAM Managua, como parte de la colaboración del YICA UNAM y la UNAM Managua, ayer lunes 27 de marzo, el Centro para la Investigación en Recursos Acuáticos de Nicaragua recibió la visita del señor Marino Morikawa con la finalidad de generar un espacio de intercambio de experiencia y conocimiento en el estudio, monitoreo e implementación de acciones que contribuyan al cuido y preservación del lago Zolotlán.